de las personas y me dicen no estoy ahora en el suelo por la venganza al egoísmo y al nazismo pues somos nosotros mismos la calle no es el problema es Venezuela el niño de 12 años milímetros pero terminan presos es triste la realidad no llega ni a los 10 señores disculpe que les incomode es que me duele verlo que mi madre se jode los demás me duele para que el rico sea más rico y el pobre más pobre mi madre me dijo yo le dije más tranquila que tú me enseñaste bien que ayúdale prójimo y lo amé con un hermano aunque la sociedad no vea como yo sigo en la lucha por esa gente que nadie escucha por eso personas como yo con problemas pero sé que hay un dios que para abajo ve que pidiéndole con sueño que él no mantendrá de mí que él no mantendrá de mí por eso vine hoy por eso vine hoy a la mil puestos frente a ustedes cantándoles esto haciendo lo que se puede cantando en los buses en la calle o en la taca haría lo necesario para llevar comida a casa y la esperanza como aliada y la esperanza como aliada y el niño que tiene una piedra como anuala y para mí yo por escuchar estoy alargándome mucho y ya tengo que culminar espero que este mensaje no se pierdan y nos regalen sus aplausos si para Dios son merecidos ¡Aplausos!